Bueno amigos, estamos con Hugo Noriega, un hombre que está creciendo muchísimo y que ya poco a poco se hace notar en el boxeo profesional. Hugo, vas a tu cuarta pelea en este año. ¿No sientes que va todo demasiado rápido? Sí, sí, va rápido, más rápido la cosa, pero no, contento porque ha sido el sacrificio, viste, de cada día de entrenamiento, los expertos, el profesor Mono Fernández me ha visto crecer en el entrenamiento, entonces es debido a eso la rapidez de la carrera. Araú, yo que digo a muchos de estos torneos y siento la gente como ahora, la gente realmente dice, ¿cómo este muchacho tan alto puede ser el profesor Wester y le gusta la forma en que tú te mueves, la forma en que tú boxeas? Cuando tú escuchas esos comentarios positivos y tú casi eres un recién llegado a este país, ¿qué sientes? No, me siento halagado, me siento halagado, es verdad que soy muy alto para la división mía, he preso muy poquito, pero nada, me siento halagado por eso. Tú, desde el momento que llegas, como digo, muy poco tiempo, cuatro peleas, ¿sientes que vas por el camino correcto, sientes que te van llevando bien? Sí, 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 todo va marchando bien, en cada pelea, según van avanzando las peleas, mejor me voy sintiendo y estoy muy contento por todas las actuaciones. Vas contra la Rana Gorge, un boxeador mexicano, y todos sabemos que estos boxeadores mexicanos vienen a morirse encima del ring, ¿qué esperas de esta pelea? No, brindar un buen espectáculo con las demás, sé que los mexicanos son fuertes, nosotros tenemos un talento especial también, el boxeo cubano y a demostrar el boxeo de nosotros. Hablando de eso, yo llevo 20 años en este país, yo no había visto tantos boxeadores cubanos como ahora, es increíble como hay aquí en Las Vegas, en Rusia, en Alemania, en Inglaterra, es increíble. ¿Cómo sientes este movimiento de boxeo cubano joven en el profesional? Sí, una ola grande de cubanos ahora aquí en estas nueve etapas, creo que va a ser un cambio bruto y radical, porque es el mismo boxeo cubano, pero ya es diferente esta nueva ola a la otra que había llegado, tú me entiendes, y creo que vamos a gustarlo un poquito más, y creo que el público va a seguir un poquito más esta nueva ola. ¿Por qué esta ola es más agresiva? Porque aquella, digamos que la máquina que ella le influyó y ahora es más agresiva, en el sentido de que hay jueces normales. Sí, sí, el problema es que poco a poco nos hemos ido ocultando que hay que ser un poquito más ofensivo, tú me entiendes, antes con dos puntos tú ganabas una pelea en el bolso de Mateo, y el bolso de Cuba no se adaptaba a eso, y ahora no es así, entonces esto es un negocio que la gente paga por Beli, y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a este tipo de sistemas. ¿Tú ves, incluyendo a ti, en esta nueva generación, ves campeones mundiales? Sí, 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 cómo no, mucho talento en esta nueva ola. Óyeme, ¿qué tú le dirías al público que va el 24 de septiembre ahí al time? ¿Qué tú le dirías? ¿Por qué él quiere ver a los cubanos ese día? Sí, exacto, es lo exhorto a que vayan a ver a todos los cubanos, porque ya como le decía, esta nueva ola es diferente a la otra que pasó, y entonces necesitamos mucho de su apoyo para seguir adelante. Pero aparte, tengo entendido que hay gente que va a ir a ver específicamente a uno, Riegue, para cosas más grandes, ¿no? Sí. Bueno, suerte hermano, muchas cosas buenas. Gracias, gracias.